Es el nuevo exorcista del arquidiócesis de Cuenca. Su nombre, Francisco Calle, un sacerdote de 69 años de edad. Dios me ha dado una vida muy cercana a Dios y crecer en la espiritualidad. Me he formado en teología y en el campo de la liturgia en Roma y esto me ha dado ya varios argumentos para poder detectar estas realidades, para poder discernir y poder acercarme a esta problemática. Aunque el Padre Francisco ha hecho noticia en estos días, él aclara que esto no es nada nuevo porque la Iglesia siempre ha contado con exorcistas en todas sus jurisdicciones. Porque desde que Jesús encargó a los discípulos, a la Iglesia diríamos, este ministerio, porque es un ministerio encargado a la Iglesia. Y nosotros como Iglesia estamos llamados a asumir desde cada jurisdicción local. Es decir, de cada diócesis, arquidiócesis, esta misión, que es una misión sumamente delicada. Por lo tanto, hay que tratarlo también con prudencia. Pero para entender mejor de lo que se trata un exorcismo, el Padre Francisco hizo una distinción. El exorcismo tiene sobre todo dos campos, que le llamamos una parte menor y otra parte mayor. En la parte mayor entran ya las personas que se comprueban que realmente está poseída del espíritu inmundo, del demonio, como se puede entender. Porque los exorcismos menores están ya presentes en los rituales del bautismo, en la inicición cristiana. No es muy común que se presente en posesiones demoníacas como lo ha retratado el cine. Sin embargo, de llegar a presentarse, el Padre Francisco conformará un equipo para poder distinguirlo de otro tipo de problemas. Hay una variedad de signos, sobre todo los más fuertes, diríamos. Cuando una persona está poseída, inmediatamente te comienza a hablar en lenguas extrañas, que no te conocen, con una fluidez que no tiene idea. Igual yo estoy conformando ya un equipo, porque a veces es problema no solamente de posiciones, de problemas psicológicos, problemas morales, problemas sociales, un montón de cosas. Es ahí justamente donde yo necesito un trabajo en equipo. Junto a mí, los psicólogos, médicos, gente que de alguna forma pueda ayudarnos en este campo. Porque puede ser un problema médico, de enfermedades, y que lo asocian a esta realidad que no tiene nada que ver. No se puede hacer un exorcismo sobre todas las personas que aparentemente está el demonio, ¿no? Una cosa es ser poseído, y otra cosa es que el demonio puede estar presente, actuando en medio de la sociedad, de pueblos, en todo lo que es estos esoterismos, la ouija, todas estas realidades que siembran confusión en el mundo. Invito a nuestro pueblo, a nuestros jóvenes, a nuestras familias, a no tenerle miedo al demonio para nada, ¿no? Porque en Dios el demonio no puede. Que sea su presencia, tu prometida, de la alegría, de la esperanza de Dios en el mundo. Esto reportó Jorge Isaac Peña.